118 son los nuevos nichos que se construyen en el cementerio municipal de Punta Arenas. Si bien las obras registran un 25% de avance y se espera que estén concluidas a fines de junio, ya existen personas interesadas en adquirirlos. Hay un listado de gente que se ha anotado con antelación, ya más de dos o tres años que están anotados, y hay una lista de prioridad para la gente que está interesada, son nichos de uso perpetuo, o sea, se cancela una sola vez y la gente está solicitando para hacer traslado porque tienen en calidad arriendo sus fallecidos, sus familiares. Y acá hay 118 capacidades que van a estar disponibles, creo que a partir de... a mediados de junio. En esta oportunidad, la inversión alcanza los 300 millones de pesos. Esta construcción de estos nichos tiene capacidad para 118, están hechos en una loza hormigón de cuatro pisos, cuatro niveles, y es importante que haya una inversión de presupuesto municipal de 300 millones de pesos. Llevamos 30% en las obras, estas obras deberían estar finalizadas a finales del mes de junio de este año. También reiterar que todas estas obras que el municipio lleva a cabo, es importante señalar que pasa por un proceso también de permisos, no solamente la dirección de obra, tener también los diseños a tiempo, sino también por el Consejo Monumento, que verifica que la construcción, los tiempos, y a veces, muchas veces, ha demorado que estos diseños que se tienen a tiempo, puedan ejecutarse dentro de los plazos que, en este caso, la ciudadanía quiere, y solicita para poder dar la capacidad para todas las personas que han fallecido. Quienes deseen obtener mayores informaciones, pueden dirigirse a la Administración del Campo Santo, ubicada en Avenida Bulna 029, entre las 8 y 17 horas. Gracias. 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 Gracias.